El defensa mexicano Diego Reyes causó baja de la concentración de la selección mexicana al no recuperarse de la lesión que sufrió en mayo pasado en un partido del Porto. En un comunicado, el jugador agradeció el apoyo del técnico Juan Carlos Osorio y de los integrantes del Combinado Nacional. Erick Gutiérrez será quien ocupe el lugar 23 en la convocatoria de la selección mexicana a la Copa del Mundo Rusia 2018. Por otra parte, el equipo y el cuerpo técnico recibieron la visita del cantante colombiano Maluma, quien interpreta la canción oficial de la justa mundialista. Será este miércoles cuando el cuadro de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol entrene por primera vez en las instalaciones del Dínamo su campo base en Moscú para la competencia internacional. La selección mexicana de fútbol debutará en la Copa del Mundo el próximo domingo frente a Alemania. Notimex.